de negocios. Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. Son las 11 y 35 minutos de la mañana de este martes 17 de septiembre. Rafael Fernández. Noticias históricas. El Estado solo debe tener 12 ministerios. Ah, pues ese es el concepto mi ley. El concepto mi ley. No, yo no creo en esas soluciones radicales y con un número específico. Yo creo que hay que sentarse. Cada Estado debe de sentarse y ver cómo funciona, cuál es la manera correcta de su funcionamiento y ver cuáles cosas están de más y cuáles cosas están de menos. Y tratar de simplificar. Es que el Estado no puede, el Estado nuestro ha ido agrandándose con el tiempo y eso lo único que ha hecho es ser una carga para, desde el punto de vista financiero. Es que a mí no me queda claro que el presidente pueda hacer eso. ¿El qué? Que él lo pueda, que él lo pueda llevar a cabo. No, porque hay cosas de esas que tienen que ir al Congreso. Sí, pero ¿por qué yo lo digo? Y ya no quería hacerlo, pero me voy a meter en política. Este es el último cuatrenio del presidente. Hay que ver la disposición de los senadores y de los diputados en llevar a cabo eso porque eso tiene un costo político. Si bien es cierto que es una excelente intención del presidente de achicar el Estado, yo creo que eso puede quizás comenzar a un tres cuartos de lo que él está planteando con algunos ministerios, no con el paquete completo. Pero que está bien, que él proponga algo macro y que de eso se dé una parte. Porque al final es eso. Acuérdate que tú pides 100 para que te den 20. Sí, sí, sí. Él pidió 63 diputados y ya van por 20. Eso comienza a darle larga, larga, larga. Y después llegamos al segundo año del presidente en esta última etapa. Y recuerden que el presidente va de salida ya. Y el presidente no se va a postular de nuevo. Y yo no creo que él pueda lograr una importante parte de lo que él está planteando. Él quiere, como presidente y es válido, dejar una impronta de su mandato, de hacer algo histórico para el país. Y eso es muy válido. Pero no me queda claro de que él lo logre, ¿no? Ahora. No me queda claro. Ahora, independientemente de lo que tú me dices, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Pero la política no puede dictar el futuro de este país. Es decir, un presidente, un presidente, su principal deber es trabajar para y por los dominicanos. Pero claro. Y después por su partido. Como lo está haciendo el presidente. Y después por su partido. Entonces la parte política no puede estar adelante. Porque tú estás poniendo la carreta delante del burro. Y es que el Estado no puede seguir creciendo de manera desproporcionada. Por eso es que yo estoy de acuerdo con que la Cámara de Diputados, yo no estoy de acuerdo con quitarle 20, ni 30, ni 50. La Cámara de Diputados lo que hay que hacer es eliminarla. Tiene que ser, y ahora me estoy contradiciendo, porque dije ahorita que no me gustaban las cosas radicales. Pero yo creo que tenemos que tener un Congreso de una sola Cámara, donde aumentemos el número de los senadores a dos senadores por provincia. Porque es que tenemos un Estado demasiado grande, que produce mucho dinero y que no se ve, porque el dinero se queda en los gastos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno. Nada. Vamos a darle seguimiento a esta información y vamos a ver qué ocurre. Sí, claro. Porque es una información dinámica que se irá desarrollando durante lo que es estos cuatro años. No, no, no. Y ahora tú sabes cómo es. Esta semana no se habló otro tema. Porque los de la oposición le van a dar funda a todo lo que el gobierno propuso y los del gobierno van a decir que eso es lo mejor que se ha pensado en toda la historia de la humanidad después de que se inventó el papel de baño. Sí. Mira, Rafael, desde anoche, desde ayer tarde, de hecho, me están enviando un video de Donald Trump con una música en el fondo de una parodia, vamos a decir, de una música de fondo, que es una canción de Cuco Baloy, se llama Juliana, donde le han cambiado la letra, y se ve a Donald Trump bailando, como si estuviera bailando salsa, con una letra en el fondo que dice, Kamala, qué mala eres. Qué mala eres, Kamala. Se supone, yo no lo he verificado, ni lo voy a verificar, que eso lo hizo una parte de la campaña de Donald Trump que va dirigida a los latinos, como una forma de atacar a Kamala Harris. Y cuando he visto eso, que me lo han enviado por diferentes vías, yo lo único que le he respondido a la mayoría de la gente que me lo ha enviado es que creo que es una muy mala idea de la campaña de Donald Trump. Porque probablemente usted me pudiera decir que eso ya no aplica en estos tiempos modernos. Pero hay una máxima en publicidad donde usted evita hacerle publicidad y mención a su rival. Es así. Cuando yo voy a hablar de mí y de las bondades que yo tengo, yo no tengo que mencionarte a ti y lo malo que tú eres. Porque estoy perdiendo el tiempo, mi tiempo, que es muy valioso, en mencionarte a ti en vez de mencionarme yo mismo. Y si eso lo preparó un departamento que trabaja con la campaña de Donald Trump hacia los latinos, debo de decir que no encuentro que sea una buena idea y que lo único que hace es recordar y volver pegajoso el nombre de su contrincante en vez de mencionar al nombre de Donald Trump. Que al final del camino el mismo equipo de Kamala puede utilizar esa misma y ponerle la gente a bailarlo. Y ya ha pasado aquí en República Dominicana. Pero, a ver, yo vuelvo y digo, yo no lo he verificado ni lo voy a verificar. Porque total, esas son cosas que a mí no me aportan nada, no me agregan ningún valor. Y esas son cosas como, son como hasta curiosidades. Me imagino que algún seguidor de Trump agarró e hizo esa mezcla. Es algo que quedó bastante rudimentario. Así es. Lo subieron y todo el mundo repite lo que le dijeron que era. Yo no creo que... Lo que le dijeron que era. Y que la campaña de Donald Trump hacia los latinos. Yo no creo que la agencia republicana de Trump esté utilizando esos recursos. Inclusive, me ha escrito alguna gente, a Cuco que pida su derecho de autor para que le paguen, que es una canción que ya creo que venció sus derechos de autor. A menos que no la hayan regrabado y la hayan actualizado. Pero... Además, con lo que ganó con DLG, Cuco, ya está bien. Además, Cuco no está mal. No, Cuco... Económicamente. No, Cuco, acuérdate que Cuco es... Tiene una pensión del Estado de Banreservas. Pero independiente. Y Cuco está tranquilo. Pero independientemente de eso. Cuco está tranquilo. Además, Cuco tiene su hijo, que tiene mucho dinero también. Él no tiene problema. Además, a Ramón Orlando no le falta ningún dinero. Además, a Ramón Orlando en la última entrevista que le hicieron, le preguntaron por el dinero y él dijo, yo estoy ready. Yo tengo mucho dinero. Pero es que, señores, Ramón... Ramón Orlando... Yo no me quiero imaginar la cantidad de dinero que le entra a Ramón Orlando mensual. Por todos los arreglos musicales. Aunque dijo... Las canciones que él ha escrito. Los discos que... Las descargas de canciones que él tiene los derechos. Él dijo que no es más rico por Bienvenidos Rodríguez. Pero ya es un tema entre yo. Así mismo lo dijo. Ahí está la entrevista. No me lo estoy inventando. Así mismo lo dijo. Sí, pero que también... Yo no soy más rico por Bienvenidos. Aquí ha habido una época en los últimos años donde todos los merengueros han querido venir a buscar un chivo expiatorio de todas sus malas decisiones. También. Porque todos le quieren echar la culpa a Bienvenidos Rodríguez. Pero fue con una pitola que Bienvenido te obligó a firmar el contrato. Ya lo sabe. Fue con una pitola. Bienvenido cogió una pitola y lo apuntó en la cabeza y le dijo, firma ahí y no te mato. Y tú quieres algo. No fue así. Pero tú quieres alguien que... Digo, un rubro que se haya beneficiado más que son las orquestas de merengue con relación al Estado. Pero claro. Óyeme, pero... Y se están quejando. Se quejan. Oye, se quejan. Oye, Ravelo. En los años dorados, pues los hicieron ricos. ¿A quién es que los dieron su cuarto? A nadie. Ahora quieren que los pongan en pensión. Claro. Pero oye, oye, oye. Lo primero es todito con un saco de hijo. Sí. Porque eran desorganizados en su vida familiar. Claro. Todos con muchísimos vicios. También. Gataron, que nunca cuidaron su salud. Colección de vehículos. Gataron muchísimo dinero y vivían una vida desorganizada. Tenían dos y tres mujeres mudadas. Ah, ahora resulta que bienvenido es el culpado. No estoy hablando del caso específico de Ramón. No, no, Ramón. Porque Ramón no tiene problemas económicos y Ramón siempre ha sido un hombre organizado. No, un saludo a Arami Camilo, que lo admitió. Todo lo que tú estás diciendo, lo admitió. Pero ¿cómo tú le vas a echar la culpa a Bienvenido? Bienvenido no tiene la culpa. Pero Bienvenido no puede tener la culpa. Todo lo contrario. Bienvenido lo sigue promocionando con Karen Records en la Z. O sea que, pero nada. Pero así es la vida. Nada, esa campaña no me parece que sea nada oficial de la campaña de Donald Trump. Yo lo vi como un meme. Y si es así, si es así, fue un ingeniero civil que la hizo. Porque no sabe de comunicación. No. De estar mencionando al contrincante y al rival en vez de mencionar a tu candidato. En toda la campaña. En todo, en la canción entera no me mencionando a Kamala. Exactamente. Entonces, no creo que eso sea por ahí. Y si usted apoya a Donald Trump, no replique eso. Porque usted lo que le está haciendo es un daño. Porque lo que está es metiéndole en la mente el nombre de Kamala a la gente. Ok?